Uno puntero, estudiante de La Plata, el otro último en el promedio argentino y no hubo una gran diferencia Fue realmente bastante equilibrado, bastante parejo el partido pero se terminó llevando un enorme triunfo el equipo de Pelegrinos ¿Estoy en el campo de juego, Fran? Sí, estamos con el autor del gol, Juan Manuel Oliveira un triunfo clave, fundamental para llegar a la punta, ¿no? Sí, sobre todo porque como se está dando el torneo, es muy entregrado, todo el mundo deja puntos esto es sumar de tres, tener regularidad, es muy importante Otra vez vos, ¿es tu fusión un poco tener el olfato y estar ahí donde tenés que estar? Sin lugar a dudas que sí, el equipo se me hace muy grande y trabaja mucho de pelea para que de repente alguno nos quede en alguna situación y sabemos que tenemos que aprovecharlo La gente se ilusiona, mirá lo que es esto, no se vivía de esta manera en Corea ni en China, ¿no? No, sin lugar a dudas que no, esto es hermoso Sabemos la ilusión que tiene la gente, nosotros con tranquilidad tenemos que seguir trabajando y mucho por corregir, todavía el camino es largo pero sabemos que vamos por buenos caminos y la actitud es eso ¿Se ilusionan un poquito ustedes también? Sí, seguro, pero por lo apretado que está el torneo, nosotros vivimos fecha a fecha la próxima para nosotros es la final del mundo y así la vamos a jugar Gracias Juan Manuel, feliz y buenas noches Juan Manuel Oliveira Señores, que empezó a pagar con goles la confianza que le entregó la dirigencia de Estudiantes de La Plata, el Flaco Oliveira que habían dado por el exterior alguna vez, en Arabia fue dirigido por Diego Armando Maradona Señores, estudiantes, se ha quedado con un triunfo tremendo Estoy con vos, Willy Con este señor clave, la victoria de este estudiante No, clave fue la anterior, que metió el gol y fuimos a abrir el marcador después de, el fin, que ya hubiera hecho la cosa mejor que Argentina El primer tiempo pasó poco, el segundo tiempo se despertaron los dos y ustedes hicieron lo mejor Sí, en el primer tiempo nos costó entrarle, se cerraron bien los caminos que teníamos y bueno, en el segundo tiempo pudimos encontrar los espacios, llegar más veces pero bueno, Nereo la verdad tuvo una noche espectacular y bueno, por suerte Juan lo pudo vulnerar Ahora viene lo más difícil, están arriba de todo, hay que mantenerse Sí, sabemos que el torneo es muy parejo, que ningún equipo saca diferencia Nosotros trataremos el sábado contra Quilmes y ir a hacer nuestra partida y tratar de sacar la victoria Jerónimo, gracias No, de nada, gracias No, de nada, gracias